Hace poco me encontré una frase que dice lo que corresponda, cuando corresponda. Es decir, que las cosas, las situaciones, las personas llegan a nuestra vida para enseñarnos algo, cuando corresponde. ¿Qué tan cierto es? Hoy estamos con la bella María Elvira Pombo, terapeuta con ángeles y hablaremos sobre la correspondencia. Es cierto que todas las personas que llegan a nuestra vida tienen nuestro mismo nivel o nuestra misma frecuencia de vibración. Es cierto que las situaciones que se presentan en la vida las creamos nosotros para la evolución, para aprender lo que tenemos que aprender. Hoy tenemos muchas preguntas. Bienvenida, gracias siempre por acompañarnos y por ser parte de este diario. Feliz de verte. Gracias, Janis. Feliz de estar aquí. Me encanta esa frase. Yo creo que es muy liberadora, pero a veces puede ser aterradora. Sí, es verdad, porque tú te encuentras con personas que no te gustan o tienes una situación que te hace realmente tener un estado de ansiedad o de preocupación y dices, yo creé esto, yo estoy vibrando a este nivel que eso es lo que he creado en mi vida. ¿Cómo funciona esto? ¿Todo corresponde cuando corresponde? Definitivamente. Yo creo que hay que desmenuzar porque es una frase muy sencilla, sin embargo, profunda. Entonces, cuando uno dice lo que corresponda, cuando corresponda, la gente lo puede interpretar como que yo dejo que pase todo y esto no es mi responsabilidad. Y esto no es decir que allá afuera alguien defina, pongan el nombre que quiera, ángeles, no sé qué, defina lo que yo viva. No. La profundidad de esa frase radica en que yo haga conciencia de que estoy creando constantemente, de que mis pensamientos crean. sin embargo, hay un momento perfecto para que las cosas sucedan. Entonces, yo lo llamo hacer mi parte. Yo me ubico en hacer mi parte dentro del proceso creador de mi realidad y después paso a lo que corresponda cuando corresponda. Y eso es muy importante. Y la gente me dice, bueno, ¿pero qué es hacer mi parte? ¿Cómo sé yo qué es lo que debo hacer hoy? Vamos a desmenuzarlo. ¿Cómo? El presente tiene todas las respuestas. Entonces, lo primero es no irnos para el futuro a preocuparnos ni para el pasado a arrepentirnos. Entonces, lo que corresponda cuando corresponda me ubica en un presente, en lo que existe hoy. Yo tomo las decisiones con lo que existe hoy. Ese sería el primer paso. María, ¿y lo que existe hoy, supuestamente, tú ya lo has creado? Sí. Eso le da mucha dificultad de entenderlo a muchas personas, a mucha gente. ¿Cómo dicen ustedes? Me lo han escrito infinidad de veces, cantidad de veces. ¿Cómo dicen ustedes que uno crea todas las situaciones de su vida? Entonces, cuando se habla de enfermedad, cuando se habla de dolor, cuando se habla de situaciones realmente que nos hacen tambalear en la vida, ¿eso significa que lo hemos creado desde nuestro o cualquier nivel de pensamiento? Me encanta tu pregunta, Dianis, porque yo creo que es una de las que se hace todo el mundo. ¿Cómo voy a crear yo una enfermedad? ¿Cómo voy a crear un momento difícil o de aprendizaje? La respuesta a eso, otra vez sencilla pero profunda, y es, estoy creando constantemente. ¿Cómo? Con mis pensamientos, con la energía que proyecto, ¿cómo reacciono ante una situación? Te doy un ejemplo sencillo. O sea, el lenguaje del universo, perdón, son las emociones. El universo es neutro. El universo no dice, ay, tan querida Diana, le voy a dar esto a la otra, no sé qué. No, el universo es neutro. Lo que yo mando se devuelve. Entonces, el proceso de vivir conscientemente es que estoy pensando o sintiendo. Entonces, te voy a dar ejemplos muy sencillos y después vamos elevándolos. Es como si alguien llega y me insulta. Yo tengo el poder en ese momento de cómo reacciono. Puedo insultarlo de vuelta o decirle, así no, ¿sabes qué? Hablemos después. Y retirar. Ese es el poder de las decisiones. No es lo que vivo, sino cómo reacciono ante lo que vivo. Entonces, eso es como lo básico. Después viene, ¿qué es lo que estoy pensando o sintiendo en las situaciones? Todos tenemos un diálogo interior que tenemos que aprender a cuidar. Porque ese diálogo está compuesto de todas nuestras creencias, de todas las películas, de todo lo que nos enseñaron de chiquito. Entonces, ese diálogo interior nos lleva a cómo vivo o experimento o respondo mentalmente a una situación así no lo exprese. Entonces, yo siempre, aquí siempre hemos hablado que la ley de la intención, que en el universo la energía se divide en dos. Amor o miedo. Cuando actúo desde el amor, siempre, siempre el resultado es un bienestar. Cuando actúo desde el miedo, siempre, siempre el resultado es un aprendizaje que no es malo, no es un castigo. Hay que quitarle la connotación de castigo. Los aprendizajes, como su nombre lo dice, nos están llevando a cambiar algo que nos está bloqueando todo nuestro potencial. Entonces, la ley de la intención que has visto en mis libros, y la hemos hablado aquí de todas las formas, dice, una misma acción con dos intenciones distintas, tiene dos resultados diferentes. Entonces, ahí es donde nos conectamos con cómo reacciono, qué estoy sintiendo, y aprender a decir, no voy a reaccionar con rabia, no voy a actuar desde el miedo porque estoy generando un aprendizaje, lo estoy generando. Entonces, para contestar tu pregunta, sí, todo lo que vivo hoy lo he generado a través de mis decisiones y de la vibración que emito. Lo chévere y lo maravilloso de eso es que hacer conciencia, así como lo generaste, lo puedes sanar. Así como generas situaciones dolorosas, puedes crear situaciones maravillosas. Y esto nos debe empoderar, no asustar. Las enfermedades son otra cosa, para mí las enfermedades son, el cuerpo es un instrumento de conciencia, el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, el cuerpo también, si me da dolor de cabeza, me está diciendo, oye, me estás muy en el futuro. Entonces, todo corresponde, todo tiene un fin mayor o un bien mayor que es, vive en conciencia, tu cuerpo te habla, lo que estás viviendo te habla, porque como es adentro, es afuera. Y así por la vida como una aventura, ¿ok? Si estoy viviendo esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué me está mostrando a mi vibración? Y no culparse, sino corregir la vibración. Y eso es muy lindo, porque, vuelvo y repito, así como creo situaciones difíciles, también puedo crear mis sueños, todo donde está enfocada mi atención. La palabra y el pensamiento son determinantes a la hora de crear nuestras situaciones. De hecho, sabemos que hoy lo que estamos viviendo en este preciso momento lo hemos creado en algún momento de nuestro pasado. Y si queremos saber cómo será nuestro futuro, debo empezar a ser consciente de cuáles son las decisiones y qué es lo que estoy pensando el día de hoy. Entonces, partiendo de esto, si lo que estoy viviendo hoy no me gusta, yo puedo empezarlo a cambiar. ¿Cómo? Ok, cuando tú dices no me gusta, y eso es, yo digo que las emociones son GPS. Cuando tus emociones te dicen, cuando estás feliz, alegre, no sé qué, tu GPS dice, sigue adelante, para allá vamos. Así de sencillo. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque es muy importante que aprendamos a disfrutar la vida. Si tú me dices, dale un consejo a la gente para crear, hagan solo lo que disfrutan. Porque lo que uno disfruta, manda esa energía a disfrutar, y el universo le devuelve disfruta. Eso es lo que estoy creando. Nos cuesta mucho trabajo por las creencias, es que la vida es dura, hay que lucharla, que si estoy disfrutando, entonces estoy siendo perezoso. Pero bueno, voy a hacer un paréntesis ahí. Cuando estás viviendo una situación en donde lo que experimentas o lo que has creado te genera incomodidad, rabia, angustia, yo lo llamo miedo, tristeza, ansiedad, tienes que observarlo y decir, hay algo que tengo que cambiar. No resistirlo, no volverte víctima. Obviamente yo siempre digo, hay que sentir. Ser espiritual no es dejar de sentir, es lo que haces con lo que sientes. Entonces si yo tengo rabia, angustia, tristeza, es importante permitirme sentirla, para desahogarme. Pero no para culpar el afuera. Y después preguntarse, esta emoción, ¿qué me está mostrando? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que no me gusta de mi vida? Y hacer conciencia, porque es que he descubierto que nos pegamos unas engañadas a nosotros mismos con tal de evadir las emociones, porque nos decimos cosas como, no, pero hay tanta gente que no tiene, yo cómo voy a estar triste por esto. Nos empezamos a comparar y dejamos de ser honestos con nosotros. Sintiendo, y cuando estoy hablando contigo ahorita, uno de los consejos que me gustaría dar aquí también es, seamos honestos con nosotros mismos. No sé, es que nos engañamos tanto. Entonces estoy con rabia, pero lo evito. Estoy con tristeza, pero no. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y qué me está diciendo esa emoción? Me ayuda a sanar ese momento que no me gusta o que es de aprendizaje ahorita. Entonces si algo me molesta o me incomoda, tengo que cambiarlo. Pero es que hay que aceptar realmente lo que sentimos porque somos seres humanos y tú nos lo has explicado de mil maneras. El día que nos sintamos emociones es porque ya no estamos en este plano, ya hemos muerto. Pero desde que estemos vivos debemos sentir emociones porque hace parte de la humanidad. Y aceptar que estoy triste, pues es que se me acaba de morir mi papá y voy a decir que estoy feliz y que siento mi emoción porque algo afuera me la disparó, la gestiono y eso me hace ser humano y eso me hace feliz porque sé que lo estoy arreglando de alguna manera. Es que no hay nada más rico que una buena llorada. Ahorita como he aprendido y todos estos casi 20 años que llevo en el proceso espiritual, sentarse y decir lo que acabas de decir me genera una rabia. En vez de salir y decir ya no, no me digas eso, no sé qué, sino lo que acabas de decir me genera una rabia. Quiero entenderte mejor, cuéntame un poquito y voy a mirarlo en mí que me genera rabia. Eso es compartir las emociones. Yo digo es mejor compartir las emociones que actuarlas. Y los límites se ponen, fíjate que si yo te digo, Diana, eso que acabas de decir me da rabia, eso te pone un límite a ti, te hace caer en cuenta y me pone un límite a mí y podemos conversarlo. Es que las emociones nos enseñan que son malas y buenas, no. Las emociones son guías, son nuestro GPS acerca de qué es lo que estoy creando. Eso es lo lindo de las emociones. Las emociones son guías, nos enseñan que hay emociones buenas, que hay emociones malas, que sentirte triste es malo. No, es nuestra guía. Estoy creando a través de lo que estoy sintiendo. Y si yo tengo miedo, angustia o ansiedad, estoy atrayendo eso. Aquí hago otra vez una aclaración. Uno puede sentir miedo y no atraer cosas que te generen miedo. ¿Cómo? Con la intención. Yo puedo sentir la tristeza o la rabia con la intención de sanarla o el para qué la estoy viviendo. ¿Cómo haces eso? Entonces tú dices, por ejemplo, me dio rabia con algo que hizo una amiga o que hizo mi jefe. Yo digo, me dio rabia con esto. Voy a sentir la rabia con la intención de sanar esa rabia. ¿De qué me está mostrando que quiero que sea diferente en mi vida? Y uno hace, por ejemplo, tengo rabia porque, yo me siento a escribir, tengo rabia porque. Y empiezo a escribir con mi intención en mi corazón de sanar esa rabia, de encontrar el mensaje de la rabia. Sabemos que la rabia es una percepción de injusticia. Todas las emociones tienen un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que me parece injusto? ¿Qué es lo que voy a trabajar? Y empiezo a mirar esa rabia para hacer los cambios. Es decir, cada que tengas una emoción cualquiera, vamos a mencionar algunas, celos, envidia, rabia, frustración, tristeza. Cada que sientas algo de eso es por algo, porque algo te lo despertó afuera. O sea, haces el trabajo y eso tiene un significado y ese significado es lo que debes empezar a trabajar en ti. A trabajar en ti, claro. Y ahí volvemos al tema de esto que es lo que corresponda cuando corresponda. Una vez yo aprendo a vivir en conciencia mis emociones, a ser observador de mi vida, lo que corresponda cuando corresponda se vuelve mágico porque es. Yo me estoy centrando en que estoy creando desde la intención, creo desde el amor y todo lo que vivo es una guía. Ahí era donde quería llegar. Las personas que entran en mi vida y me dicen por ahí no es, que yo siento que es que, por ejemplo, el jefe que no me da el ascenso, por ahí no es. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? La pareja que no fluye, ¿qué es lo que tengo que hacer distinto? Lo que corresponda cuando corresponda. Desde un estado de conciencia que yo creo en mi realidad y mi presente me está mostrando por dónde debo seguir, lo que debo cambiar, qué debo enfrentar en mi vida. Esa es la profundidad de esa frase. ¿Cómo debes interpretar qué es lo que te corresponde en la vida de acuerdo a lo que estás viviendo en el presente? ¿Cómo debes realmente interpretar las señales que te da la vida? Porque entonces a ti llevas buscando un trabajo tres años, aquí lo que enseñamos es que no te rindas y que tienes que hacer las cosas no insistiendo y yéndote contra la corriente, pero sí no destirar la toalla en el primer intento, pero a veces realmente las señales te dicen es que por ahí no es, cambia la manera de hacer las cosas. Eso era lo que te iba a decir, o sea, si yo llevo tres años buscando un trabajo, hay que cambiar la forma o la intención con la que estoy buscando el trabajo. Uno nunca renuncia al bienestar y esa es la ley del bienestar. O sea, el bienestar es cómo me quiero sentir en mi vida con respecto a un aspecto de mi vida. Lo que tengo que es abrirme a las diferentes formas de obtenerlo. Lo que corresponda cuando corresponda nos lleva a entender que querer controlar las cosas que sucedan como yo quiero cuando yo quiero es muy limitante porque a veces lo que yo quiero cuando yo quiero o no corresponde o hay algo mejor. Y pocas veces se da así. Cuando quieras, a la hora que quieras y como tú quieras, no, porque siempre nos dan cambiecitos. Y menos mal, porque es que cuando yo quiero y como yo quiero me limito a lo que conozco. Qué delicia abrirme al campo de infinitas posibilidades. La ley del bienestar dice define cómo te quieres sentir y libera la forma de obtenerlo. Entonces uno nunca renuncia al bienestar. Es que ahí nos ayuda a cambiar. En mi libro Misión Felicidad, que tú estabas hablando de la felicidad, tenemos que cambiar el concepto de felicidad. Felicidad es la capacidad de aprovechar todos los momentos de la vida porque todo corresponde. Eso es una persona feliz. La felicidad no es lograr algo. La felicidad es un proceso, un camino. Y si yo sé que todo en mi vida tiene un propósito, que todo me está guiando, me vuelvo la aventura si me duela, si me da rabia, la aventura de encontrar el propósito en la experiencia y eso le da sentido a la vida. Lo que corresponde, cuando corresponde, es encontrar el propósito desde un fluir y no desde un control. Desde el entendimiento que la felicidad es la capacidad de aprovechar todos los momentos de la vida. Y el verdadero control es pase lo que pase, yo lo voy a aprovechar porque hay un propósito profundo ahí. María, entonces lo que estoy viviendo en este momento, en este presente, es lo que corresponde de acuerdo a lo que yo he creado con mi pensamiento, con mis decisiones, con mis acciones. Esto es definitivamente una realidad para el ser humano. ¿Creamos todo? Claro, creamos todo. ¿Y qué vas a hacer con eso? Porque si creo algo, un aprendizaje, ¿qué voy a hacer con ese aprendizaje? Pero entonces lo creas inconscientemente. Claro, el tema es ese. Ahora hay que crear conscientemente. Si actúo desde el miedo, estoy creando un aprendizaje. Sí, lo creas inconscientemente, pero lo puedes crear conscientemente. Y así se reducen los momentos dolorosos de aprendizaje. Sí, párate en tu presente y di, esto que me gusta lo cree, lo voy a disfrutar. Esto que no me gusta lo cree es de un miedo que tengo que cambiar. Punto. ¿Te corresponde? Entonces vive. Vira a ver qué vas a hacer, porque este miedo te abre una oportunidad, te libera. Y este bienestar te dice, sigue por ahí. Sí, ese es el GPS. Claro que sí. Si lo cree, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo por dónde tengo que seguir? Y es maravilloso. ¿Cómo podemos acudir a la ayuda de los ángeles, a la ayuda de estos seres celestiales, para que nos ayuden a vivir el propósito realmente como debemos vivirlo? Ay, me encanta. A ver, los ángeles, aterricémoslos un poquito. Uno les puede, todos tenemos la imagen de estos seres con alas, con todo eso. Los ángeles son energía, son una vibración de amor profunda, ¿de acuerdo? Yo a veces le digo a la gente cuando le cuesta, es que póngale jeans y camiseta. Uno puede tener un ángel de jeans y camiseta o no. Y hay muchos así. Hay muchos. Muchísimos. Entonces, ¿cómo podemos acudir a ellos? Esta maravillosa energía del amor nos ayuda a identificar. Ángeles, denme las señales necesarias el día de hoy para encontrar cuál es el miedo detrás de esta rabia. Ángeles, denme las señales necesarias el día de hoy para poder entender esta tristeza. O háganme, yo les digo que me hagan así cuando estoy actuando desde el miedo. Hacer conciencia de que estoy creando. Contar con ellos como asesores, como una junta directiva de nuestra vida, de una forma práctica, es maravilloso. Con solo cerrar los ojos y decirles, ok, tengo esta rabia, quiero trabajarla con la intención de sanarla, ayúdenme. Entendiendo siempre que las decisiones son nuestras, los ángeles no toman decisiones por nosotros y eso es muy importante porque tenemos libre albedrío. Pero son una gran compañía porque cuando nos conectamos con ellos, inmediatamente se ponen a trabajar para apoyar. Hay que hacer preguntas concretas para entenderlas mejor. Sí, para recibir su guía con respecto a, no puede haber preguntas de sí o no porque eso interviene con el libre albedrío. Yo el otro día iba para un almuerzo con mis amigos y dije, ay, hoy quiero sentir, o sea, ángeles me abro a conectarme con una sorpresa, que me haga sentirme feliz. Y me conecté con mi corazón y empecé a ver señales. ¿Cuáles son las señales? Aquí estamos. Yo era un aviso, no sé qué. Eso yo lo sentía inmediatamente, es que aquí estamos. Porque uno se conecta con ellos, esa es la respuesta que te hace verificar. Las señales generan una sonrisa espontánea. Que te hace decir sí. Ellos nos ayudan mucho, pongamos los prácticos, jeans y camisetas, o sea, ellos nos ayudan a encontrar el propósito de las experiencias, de saber cuándo estoy actuando desde el miedo y qué estoy creando, y sobre todo a conectarnos con nuestro corazón. Porque todo, todo lo que, nuestra misión está en nuestro corazón. Los ángeles nos ayudan a conectarnos con lo que ya sabemos, porque a veces se nos olvida cómo hacerlo. Es verdad. En ese momento, a las personas que están viviendo una situación complicada, de cualquier índole, en cualquier área, ¿qué les dirías? ¿Cómo aprender de esa situación cuando se niegan a ver, de pronto, más allá de lo que puede pasar? Porque no es por qué me está pasando, es para qué me está pasando esto. Primero, que sientan y no se den duro. Que no se comparen con el afuera cuando uno entra a compararse, porque a otros sí y no, uno se pierde. Pero sobre todo, que se consientan mucho y se digan, yo creé esto para mí por un propósito mayor. ¿Para qué sería? Y confíen en que eso es. Tienen dos opciones, o buscar el propósito o no. O sea, yo buscaría el propósito porque eso le da sentido. Y en el momento en que uno encuentra el propósito de amor y de conciencia, de las experiencias, la sana. Y perdona, que es perdonar, liberar el dolor y quedarse con la enseñanza. Si uno se para en conciencia y mira para atrás y dice, todo lo que he vivido valió la pena, si le encuentro el propósito. Aquí te quería terminar, María. ¿Todo lo que nos pasa nos está enseñando algo? Todo lo que vivimos es una guía. Sí, señor. Y cambio la palabra nos pasa porque cuando tú dices nos pasa es como si nos pasara de afuera. No, todo lo que vivimos lo creamos. Todo lo que experimentamos. Exactamente. Entonces, todo lo que vivo lo creé. Por un propósito mayor. Busquémoslo. Volvamos a esta vida una aventura. Sintiendo, llorando, pataleando, sonriendo, disfrutando, divirtiéndonos. Todo en la vida tiene un propósito. Por eso, lo que corresponda, cuando corresponde. Y hay situaciones en la vida donde no me puedo reír porque son dolorosas, entonces me tengo que permitir llorar. Porque llorar es desahogarse. Hacer mucho caso a esas emociones porque realmente nos enseñan y nos llevan a ese camino de lo que estamos buscando. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pienso que muchos, no sé si todos, pero estamos buscando ser felices, vivir bien, que los problemas o mejor los aprendizajes que lleguen los vivamos de otra manera porque la actitud tiene todo que ver. Exactamente. Todos coincidimos en que queremos ser felices, pero la felicidad entendida como la capacidad de disfrutar todos los momentos de la vida. La felicidad no es un lugar al que se llega, es una forma de vivir. Muchas gracias, María. Besitos para todos. Gracias por acompañarnos y recuerden que ser feliz es una decisión. ¿O sea que estás de acuerdo con esa frase? Sí, claro que sí. Encuentra el propósito. Encuentra el propósito por aquí. Chao. Chao.